Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy nos toca analizar qué es lo que va a pasar tras la rotación con una de las barajas más actuales Digamos la Simic Flash, porque nació básicamente con la salida de M20 a principios de julio Y bueno, aún nos estamos adaptando a ella, es una baraja que está dando muy buenos resultados Realmente es bastante interesante, aunque le habéis cogido un poquito de asco Porque es cierto que te juega un primer bicho y luego a partir de ahí te mete 10 counters seguidos Y no puedes hacer nada, la verdad es que es muy frustrante jugar contra ella Pero jugar con ella es bastante divertido, que es justo lo que vamos a hacer ahora Vamos a echarnos una partida simplemente para visualizar el mazo Porque seguramente, como he dicho otros días, esta sea la última vez en el canal que juguemos este mazo Al menos, tal y como lo conocemos a día de hoy Porque en unas pocas semanas van a rotar las 4 colecciones más antiguas de Standard Van a rotar Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria y M20 Y esta baraja, aunque es cierto que ya lo habéis comentado muchos Aunque es cierto que es uno de los mazos que menos afectado se va a ver por esta rotación Se ve afectado, va a perder bastantes piezas También es cierto, claro, a día de hoy todavía no ha salido la próxima colección Todavía no ha salido el Trono del Drain Pero cuando salga el Trono del Drain Traerá cosas que se podrán incorporar a este mazo O sea, este mazo es cierto que va a quedar cojo con la rotación Pero ganará otras cosas ¿Será igual de bueno que hasta ahora tras la rotación? Pues no lo sabemos, eso nunca se sabe, ¿no? Pero tiene buena pinta Tiene pinta de que va a ser un mazo bastante competente Bueno, me he quedado la mano porque aunque no tenemos verde La mano es jugable, es posible que esto muera, ¿no? Al ver una montaña he dicho, guau, pues mal ha hecho que ahí fuera, ¿no? Que es lo que suelen hacer estos mazos Ahí está La buena noticia es que con que robemos un par de bosquecitos Sus primeros turnos los vamos a poder contrarrestar con los aplacar Si robamos un par de bosquecitos, el emboscador es muy bueno contra el monorred Sobre todo si no lo dedicas a andar bloqueando Vamos a gastar los counters ahora Porque quizás más adelante no podamos, ¿no? Ahí está Dame otro bosquecito y esto está ganado Con dos lobos, guau, dos lobos se comen en la monorred Pero vamos, se la comen con patatas fritas El oponente no juega nada de tercer turno Es raro Hemos tenido suerte La verdad es que en esta serie de vídeos Que estoy haciendo de post-rotation Estamos, no sé si es que los mazos son realmente muy buenos Y estamos teniendo suerte Pero lo estoy jugando en ranked y aún así Estamos ganando prácticamente todas las prácticas Vamos a ver si mata el primer lobo Siempre va a ser un 2x1 O sea, siempre va a tener que gastar dos cartas Porque aún A ver, podría llevar espiral de lava No la suelen llevar Pero os conjuro Tendría que matarlo a final de turno ¿Veis como ahora? Dos por uno Dos por uno me vale Porque luego viene otro O sea, bien gastado está Ese lobo Además tenemos el segundo lobo, ya digo Que tranquilos No lloréis Vale Dos counters y otro lobito Así que, bueno Esta partida pinta bien Lo que pasa es que ya veis como es monorred Ahora te hace frenesí experimental Chandrita, chandrita Vamos a contrarrestar esa chandrita Con la mística crestada Que así ya podemos empezar a meter un poquito de presión Y si se gasta otra chispa en matar la mística crestada Pues mejor Más vía libre Ahora ya tenemos para el counter y para el lobo Las dos cosas al mismo turno Así que Y le quedan solamente dos clases en mano Bueno, pues ha salido bastante bien Yo creo que A ver, no he jugado demasiado Simic Flash Pero creo que contra monorred No es un buen pein en monorred Vamos, para esta baraja Oh, pobrechito 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 Aquí es cuando él concede No concedes todavía Pero concederá, no os preocupéis Le quedan 10 vidas Tenemos 3 criaturas Grandes 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 quiere decir que le cuesta matarlas a Bueno, al menos Sobre todo esta y esta, ¿no? Venga, concédeme Concédeme De momento, ¿no? Concede Quiere seguir aguantando Nos ha jugado las... Lo que pasa es que, a ver Es que monorred a veces tiene estas manos La verdad es que él no ha tenido la mano perfecta Ni mucho menos, ¿no? Pues voy a atacar con todo Que bloquee siquiera el lobo grande Y si hace bloqueo más chispa Lo controla Estamos con la mística de esta Este robo ha sido bueno Porque ¡Eh! Se lo come y ya está Y pierde Estaba por vencido Bueno, pues una partida rápida Y buena y efectiva La salida regular Nosotros tampoco Que hayamos salido Es que este mazo Es así como mínimo De ahí para arriba También vamos a tener un poquito de suerte Robando esos bosques Que nos hacían falta Pero bueno, es lo que tiene el mazo Si lleva ¿Cuántos bosques? 10 o 12 De hecho, vamos a echar un ojito al mazo Que era la idea del vídeo Echar un ojo A ver qué cartas rotan A ver qué cartas perdemos Porque De hecho, voy a filtrar ya Ya sabéis que perdemos Ixalan Rivales de Ixalan Dominaria Colección Básica Magic 2019 Y nos quedamos con estas 4 de abajo Más A final de septiembre Cuando salga El trono de Eldraine Vale Vamos a ver Por ejemplo Anual Invocation Es una carta que acaba de salir en M20 Y la vamos a seguir teniendo Pero perdemos Uno de los mejores counters Prácticamente uno de los mejores counters De la historia de Magic O sea, este counter Ha marcado historia Y ahora en estándar Se ha jugado muchísimo Pero la perdemos Porque es de Ixalan Y se va Este es uno de los aportes Que nos ha hecho el M20 Muy buenos Muy importantes Es que han hecho que la braja sea realmente Que exista Vamos, básicamente Y además este bicho Ha entrado en las Monoblue Tempo Y es muy, muy bueno Este bicho Me encanta Ya lo dije cuando analizamos El spoiler de mi ambiente Ojo al marinero espectral este Que está chulísimo Perdemos sumergirse Bueno Este es menos importante Porque al fin y al cabo Solamente se usaba Para proteger a las criaturas O sea, las protegeremos De todas maneras No lo sé Pero el caso es que Bueno, puedes permitir Que te las maten Ganamos el aplacar ¿Vale? El aplacar de la lealtad de Ráznica Así que seguramente haya que subir Dado que pierdes El horadar el hechizo Esto habrá que subirlo a 4 Voy a empezar a A ir haciendo aquí Retoques, ¿vale? Y voy a subir un anular invocación más Vamos a llevar 3 Es un excelente hechizo Anular invocación, ¿vale? O sea Es muy bueno Bueno El caso es que llevar 3 Hasta 4 es demasiado Yo creo Pero 3 está bien Contra cualquier mazo Sobre todo ahora que el mazo Es muy El metajuego Es muy de criaturas, ¿no? De goleadores al obre Pues nada Una criatura excelente Otra criatura que nos aporta De M20 Se juega a velocidad instantánea Lo bueno de este mazo Es que todo se puede jugar A velocidad instantánea Lo juegas cuando te da la gana Y eso es muy, muy importante Muy bueno Como ya lo comentáis Alguna vez por ahí En los vídeos Y decís Ah, pero cuidado con Teferi Teferi se carga a este mazo No Porque en respuesta al Teferi Juega un bicho O te contrae esto El Teferi sí que tiene tantos contres Que tienes tantos contres Que vas a contraerse al Teferi Pero imaginemos que no lo contraestas Que el Teferi entra Tienes bichos Lo atacas y lo matas O sea, es decir Una de las ventajas de este mazo Es que tiene muchas criaturas Que puedes jugar a velocidad instantánea Y que además Esta pega bastante Mira, una pieza que sí que perdemos Que es importantísima en este mazo Que es la Embaucadora Tritón Una criatura que yo creo que está Un poco incluso infravalorada Por mucha gente Pero no sabéis La increíble calidad Que aporta este mazo Esta criatura O sea, por ejemplo Mata cosas que no mata nadie Este señor Este hechicero Bueno, es una señora Esta señora La Embaucadora Mata vanguardias de Adanto Cuando nadie puede matar vanguardias de Adanto ¿Por qué? Porque la juegas Y le quitas la habilidad A la vanguardia de Adanto Se convierte en 1-1 Ya no gana más 2-0 Y ya no gana indestructible Entonces la bloqueas y la matas O sea Por poner un ejemplo Puedo poner 50.000 ejemplos Pero es un ejemplo De la calidad que aporta Bien jugada O se nos va Adiós Sabotaje siniestro Se queda ¿Vale? Hay varios counters de coste 3 No soy muy fan de estos counters de coste 3 Pero es que es lo que hay Así que bueno El sabotaje siniestro Es un buen counter En cualquier caso Y se queda Al igual que el emboscador Perdón Otra de las cartas de M20 Que buena ha sido M20 O sea Ya he leído por ahí Gente opinando que es La mejor colección básica De la historia Pues probablemente lo sea Muy muy buena Muchísimo poder Pero no descompensado No me acuerdo en qué colección básica Salieron los titanes Los titanes M12 M por ahí puede ser Bueno Eso sí Era muy buenos Claro Pero descompensados Qué asco de estándar Aquel muy pesado Aquel estándar La mística crestada Que acaba de salir En la alta de Ravnica Excelente Se queda Y el sincopar Que es de Dominaria Lo perdemos Pero bueno Ya digo Hay diferentes counters Que podemos incorporar Al mazo Así que bueno Es cierto que perdemos Muchas 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 Algunos counters Y algunas formas De defendernos Vamos a hacer un ojillo Primero A qué cartas O qué criaturas Tenemos con destello O hechizos Con habilidad de destello Actualmente En el metajuego En los colores azul Y verde Y fijaos Que aquí hay cartas Que me pueden llamar la atención Quizás esta baraja Podría evolucionar Van Meter blanco Y meter teferi Podría ser una opción Otra opción de carta Que podríamos Ah mira Ojo Esto no creo que vaya a ocurrir Nunca La línea mística De la anticipación Permite jugar todos Tus hechizos A velocidad de instantáneo Pero Como si tuvieran destello Pero como ya todos Tienen destello O la intención es que lo tengan No hace falta Este bicho es graciosete Pero solo para limitado Esto no pasa al corte de construido Ojo Este removal no es malo Este removal no es malo Del todo Pero aún así Si nuestras criaturas Todas ellas volasen Pero no es el caso Así que ya veis Que tampoco hay muchos O sea tampoco hay Nada aquí donde elegir A ver La vivienda tampoco está nada mal Puedes lanzar los hechizos de criatura Como os libran la habilidad de destello Lo que pasa es que la idea Es que todas tus criaturas Tengan la habilidad de destello Yo no estoy viendo aquí Ninguna criatura Que pueda sustituir Por ejemplo La criatura que perdemos Con la habilidad de destello Es la embaucadora tritón Y no hay ninguna criatura Que la pueda sustituir ¿Vale? Porque no vas a meter esta cosa Esto es muy malo ¿No? Para meterlo en el mazo O sea no cubre el hueco De la embaucadora tritón Yo creo Ni la deudelista Ojo que la deudelista Hace algo parecido Pero no Tampoco Ni de lejos Hace algo parecido Pero no se acerca Y el de borasueños Es muy bueno Una carta muy buena Que está un poco olvidada Pero sigue siendo igual de buena Que El problema es que tienes Que cuesta 6 ¿Vale? Y este mazo es más bien de Primer turno Segundo turno Tercer turno Cuarto turno Y al quinto turno Decir ya Venga Con cdm ¿No? O sea Llegar a esta tierra Es muy difícil Así que criatura No vamos a poder ganar Así que Vamos a ver ¿Qué habría que Que meter Por lo que hemos quitado? Pues hay que meter counters Obviamente algún counter Tiene que entrar Dado que no hay más criaturas El mazo se va a quedar Con estas criaturas Son pocas Sí Son pocas criaturas Pero es lo que hay A la espera Del trono del rey A ver que sale ¿No? Así que como hemos quitado Algunos counters Habrá que meter Otros counters Que puedan suplir Estas pérdidas ¿No? Y por ejemplo El golpe altanero Yo creo que de base No Es una carta más de banquillo Pero va 3 capturar la esencia Pueden ir bien en este mazo Y un par de negar O 3 También podrían ir bien En este mazo Así cubrimos Las pérdidas En forma de counters O protección del mazo ¿No? O sumergirse básicamente Este hechizo No es malo del todo ¿Vale? Lo que pasa es que La parte que es instantánea Contrastar habilidades Activas disparadas No es muy buena actualmente Y la parte de la derecha Es conjuro Y si llega a ser instantáneo La parte de replicar Ay Por cierto Ahora que lo pienso Los hechizos Todos estos de copiar criaturas Son conjuros ¿Verdad? Me estaba pensando en el cuasi duplicado Efectivamente Es cuasi duplicado Así que Así que no nos sirve Y esto lo que hace Es copiar hechizos O sea que tampoco nos vale ¿No? La parte izquierda La parte derecha No pinta nada Porque es azul y roja En este mazo Y no nos sirve ¿No? Vale Creo en mi opinión Que tendría que ser Una criatura De coste 1 Que le aporte calidad Al mazo Aunque no la puedas jugar A velocidad de destello El hecho De ser una criatura De coste 1 Que compense Ese hecho Esa pérdida ¿No? Y aquí hay varias opciones ¿De acuerdo? Está pensando en varias opciones Primera opción Que viene a la cabeza Obviamente Es la Teramandra La Teramandra Podría ocupar ese hueco O sea Es decir Como en el primer turno Tampoco vas a jugar un counter Y la Teramandra Pues bueno Mana, Teramandra Vale Sería una opción Para el mazo El mazo tiene más peso De color azul Que de color verde Entonces la Teramandra Iría muy bien Para ese primer turno Jugar Mana, Teramandra Y ya está O Para rellenar huecos Más adelante Por ejemplo Tengo 3 de mana Y tengo en mano Un negar Y un Una captura Un capturar la esencia Tengo 3 de mana Pues o la Teramandra Para el counter Vale Es otra opción Otra opción Que yo había pensado En el hueco de coste 1 Es algo un poco más agresivo Y es coleccionista de pieles Siempre que entra una criatura En juego Con fuerza mayor Que el coleccionista de pieles Bajo tu control Gana más 1 más 1 Y luego Cuando tienes 3 contadores Gana más Gana rollar Pero El mazo no lleva tanto verde Además lo acabamos de comprobar En esta partida Y yo creo que este bicho No es tan bueno Quizás Miramos un poquito más Hacia la derecha A ver si hay alguna otra cosa De coste 1 Que pueda valer Y ¿Quién encuentras con esto? Recobrador elfico Es bastante bueno Te ayuda un poquito A mejorar la base de maná Cuesta 1 verde Pero luego se abría sin color Podría ser una buena opción ¿No? Y en el coste 1 Que no es criatura Tenemos la incubación Incongruencia Que no es tan mala carta Porque fijaos Miras 5 Y puedes mostrar una carta De criatura Y ponerla en tu mano Es decir No es criatura Pero te busca Las criaturas que necesitas Además la que tú quieras En cada momento Lo malo es que la muestras Y al mostrarla Ya estás Mostrando tus cartas Nunca mejor dicho Y una de las gracias De este mazo Es que nunca sabes Lo que te va a jugar ¿Vale? Ves que tiene 4 tierras Anderezadas Y no sabes si te va a caer La mística crestada El emboscador Si tiene 2 counters En cambio con esto Con esto ya le das Un poquito la pista Y luego la parte de la derecha Es un removal Y es una de las cosas De las que adolece este mazo El Asimic Flash No tiene removal contra criaturas Así que Llávanme loco Pero entre Teramandra Coleccionista de pieles E Incubación Incongruencia Voy a quedarme con Incubación Incongruencia Que te da un poquito De manipulación de biblioteca Muy barata A coste solamente uno Y un pequeño removal Que puede Puede valerte Para protegerte De alguna criatura del oponente O incluso Puedes matar Una criatura tuya Que te vayan a matar O a bloquear O lo que sea Y poner un 3-3 En el peor de los casos Bueno Esto es como queda La Asimic Flash A falta de la salida De la próxima colección Yo creo que pierde Piezas que la van a hacer Bastante peor Y que esta versión así No va a pasar el corte Bueno espero que el video Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego